El título de esta enseñanza es Año del Testimonio de Jesús, la revelación del sustituto dada por el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos sobre el sustituto, sobre el sustituto y enfatizamos mucho en que tengamos claridad de quién fue Jesús y cómo intervino en la historia de la creación y particularmente en nuestra vida, en nuestra propia historia. Dijimos a grandes rasgos, el sustituto tiene una implicancia infinita en todos los ámbitos existentes, desde la creación hasta el día de hoy, en nuestra muerte y posterior resurrección y principalmente nuestra vida eterna. Jesús es nuestro sustituto, una ofrenda de amor sacrificial dado por nuestro amado Dios Trino. El reino de Dios ha llegado. Y me encantó la enseñanza de David porque él tomó gran parte de la prédica y la reforzó, pero él dijo cosas que causaron algo muy lindo en mi corazón. Al final de su enseñanza él termina diciendo, yo soy el primer cristiano de mi familia, dice. Él abrió una brecha sobre su familia. Su mamá recibió a Jesús en su corazón. Dios hizo un milagro de sanidad tremendo en su hígado. Un tumor de casi ocho centímetros y David nos hablaba de que el hígado tiene alrededor de once, doce centímetros de extensión y el tumor era de ocho centímetros. Y Dios le dio varios años más de vida para la gloria de Dios hasta que él decidió tomarla. Pero mientras tanto, eso fue el testimonio de su hijo. Eso fue el testimonio del amor con que David ama a Jesús y lo descubrió. Cómo él se enamoró de Dios y cómo ese amor por Dios lo plasmó sobre su mamá. Y sin duda alguna, aquí en el camino viene su hermano y también viene su papá. Amén o no amén. Así que sin duda alguna la enseñanza de vivir fue espectacular. Me encantó, me gustó, me bendijo, me bendijo. Fue tremendo escuchar el milagro de sanidad de su mamá, vivir procesos dolorosos, despedir finalmente a su mamá en los brazos del padre, vivir muchas circunstancias adversas y hoy, ahora, el tener una familia que ama a Dios. También dijo, yo anhelo esto para mis hijos, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero eso para mis hijos, para sus dos pequeños, para Mariano y Maite. Eso es. Así que, bien. Y la palabra viene siendo inspirada desde diciembre. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Y hemos hablado una y otra vez en nuestro testimonio, es lo que Dios ha hecho en mí. Esa tremenda riqueza espiritual de cómo Dios transformó mi vida. No es que me digan o me digan con cuentos. Yo no estoy contando la historia de un tercero. Estoy hablando de mi testimonio, mi experiencia personal con Dios. Es lo que me inspira a ti decirte en el poder del Espíritu Santo que Dios tiene una respuesta para tu vida como lo tiene para mi vida. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Y tomamos la palabra del Levítico 1, 2 y 3, cuando habla sobre el sacrificio de expiación o de propiciación que se hacía como costumbre en la nación de Israel. Y tomamos el versículo 2 puntualmente, cuando dice, coloca las manos sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Y aun cuando este era un ritual que se hacía una vez al año, sin embargo, Juan el Bautista dijo de Jesús que Él era el Cordero de Dios. Entonces, el domingo pasado cuando hablamos sobre la revelación del sustituto, la importancia de Jesús, el costo de la inmolación al cual fue afectado, tiene mucho que ver con que Él fue el Cordero de Dios. Es como si todos nosotros pusiéramos nuestra mano sobre el Cordero y traspasáramos todas nuestras culpas, todas nuestras maldades, todas nuestras desobediencias, todas aquellas cosas, todas nuestras iniquidades, todo aquello que no es bueno, que no es puro, que no es santo, todo aquello que a Dios le agrada, lo agarramos todo y mereciendo un castigo por todo eso, lo depositamos sobre Cristo. Porque Él es el Cordero de Dios, el sustituto. Y hablamos largamente de hebreos, largamente de hebreos. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como dice el libro de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. Ya era insuficiente el derramamiento de animales, de sangre de animales. Ya no le agradaban a Dios. Así que le dice, a ti ya no te complacen ni ofrendas ni sacrificios. Hay que hacer algo nuevo. Y ahí viene toda esa conversación sobrenatural, divina, extraordinaria, imposible de entender a nuestra humanidad. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y uno de ellos, el Hijo, se ofrece como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Dios le prepara un cuerpo y lo siembra en el viento virginal de María. Todo eso lo relatamos largamente el domingo pasado. Pero no podíamos no mencionar lo que significó el día en que fue la sustitución. Mencionamos rápidamente este texto. Desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijimos, ese fue el momento de la sustitución, el momento de la separación, el momento donde no se podía mezclar lo santo, lo puro, con lo corrupto, con lo humano. Ese fue el momento en que el Cordero Pascual es reemplazado por el Cordero de Dios. Ese momento donde las manos de millones de millones de personas son puestas sobre la cabeza del Cordero de Dios, de Jesús. También dijimos, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Dijimos tres cosas rápidamente. Entregó su espíritu, un momento único donde no es posible que lo santo y lo puro se mezcle con lo corrupto, lo impuro de la humanidad. Entregó su espíritu, un momento único donde lo eterno y divino se mezcla con lo material, no es posible que se mezcle lo eterno y divino con lo temporal y humano. Un momento donde la santidad y la deidad de Dios no puede ser tocada por el ser humano. Es necesaria una separación. La cortina se rompe en dos, ya queda libre el camino directo al lugar santísimo. Un camino directo, no más un intermediario entre Dios y los hombres. Ahora es el camino directo al Padre, a los brazos de Dios. Y dijimos que la cortina se cortó, se partió de arriba abajo, como diciendo, esto fue idea de Dios. Esto no fue idea del hombre, esto no fue inventado por el ser humano. Aquí no hay una historia, no hay una fábula del cristianismo. Esta no es una fábula del Cristo, el que está ahí sufriente en una cruz. Esta es una realidad. Esto fue diseñado por Dios para nosotros. Entonces, todo esto bajo el contexto de que nosotros anhelamos que el Señor nos revele el sustituto. Nos haga aterrizar en nuestra religiosidad, en nuestra percepción de Dios. Aterrice nuestro corazón con la verdad, no con la teoría, no con lo que dicen las redes sociales, no lo que trata de graficar una extraordinaria película como La Pasión de Mel Gibson, sino una realidad propia, concreta, tangible, única, exclusiva, mía y de nadie más. Yo tengo que tener esa revelación del sustituto. Dice la Escritura que la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. La tierra tembló y se partió de las rocas. Lo natural es invadido por lo sobrenatural. La sustitución no solo tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la tierra. Muchos santos que habían muerto resucitaron, lo natural comienza a suceder, la muerte ha sido vencida. La sustitución involucra reemplazar lo viejo por lo nuevo, donde el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse en prodigios y milagros, porque dice que salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y termina el texto diciendo, cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El año del testimonio ha comenzado. El sustituto nos ha empoderado. Yo leí por ahí o vi en alguna parte que de todas las religiones existentes en el mundo y en la historia de la tierra, desde la creación, el cristianismo es la más grande de todas. Tiene la mayor cantidad de creyentes por sobre cualquier otra religión en el mundo entero. La diferencia que tiene el cristianismo respecto de todas las otras religiones es que en nuestro caso, nuestro fundador, por ponerle un nombre, él venció en la muerte porque él resucitó. Y esa verdad, mis queridos, es una verdad que tú y yo tenemos que abrazar como una realidad. No como parte de nuestro testimonio, como parte de un discurso, sino como una verdad. Eso es así, amén o no, amén. Si nos morimos en Cristo, resucitamos juntamente con él, amén o no. Tenemos vida eterna, sí la tenemos. Pero son verdades que a veces no abrazamos con tanta facilidad, más nos dejamos abrumar por las circunstancias, más nos dejamos intimidar por las amenazas de esta sociedad, más nos dejamos avasallar por las malas noticias, más que creer que el Dios que resucitó y que el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el que actúa en nosotros los que creemos. Como lo dice el apóstol Pablo en la Carta de los Efesios, el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos, es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Amén o no, amén. ¿Está convencido o no está convencido? Amén, ¿verdad? Así es. Así que terminamos citando algunas preguntas. ¿Por qué es tan relevante una revelación de Jesús como nuestro sustituto? Porque nos permite tener una mirada ajustada de Cristo. ¿En qué medida la revelación de Jesús como sustituto nos ayuda a comprender el gran sacrificio del Padre? ¿En qué esta vez se dice una vez y para siempre, nunca más, el sacrificio de un animal, una vez al año? ¿Cuál es el mayor impacto del nuevo sustituto en nuestra relación con Dios? En que ese día Él se llevó todos nuestros pecados, y escuche esto, todos, los que cometimos ayer y anteayer y anteayer, los que hoy día cometemos y los que cometeremos mañana. Eso tiene que ser poderoso para nosotros. Por eso que Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, verso 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús, que se acercaba a Él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había recibido la revelación profética de la llegada del Mesías. Él había validado que las profecías se estaban cumpliendo en Cristo. Ahora la palabra estaba entrando en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús, el verdadero sustituto, el Cordero de Dios, anunciado por Juan. Y de la misma manera, Lucas escribe en su Evangelio la trascendencia de ese bautismo de Juan, dice la Escritura. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan, el Bautista, sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí entramos en el tema de lo que anhelamos que suceda en esta casa. Una visitación sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Una oportunidad del cielo para nosotros de imponer nuestras manos sobre los enfermos y que esto recobre la salud. ¿Amén o no? Un regalo de Dios para tener una palabra de parte del Espíritu Santo para una persona que le signifique una sanidad emocional, espiritual, una sanidad física. Mis queridos, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos el recurso del cielo para esta humanidad. No hay otro recurso sobre la tierra que no es el accionar de la iglesia para llevar a Cristo a cuanta persona sea posible. ¿Amén o no? ¿Amén? Y el Espíritu Santo está para empoderarnos, está para darnos la palabra perfecta en el momento indicado bajo la circunstancia apropiada, esa palabra que clavará el corazón de esa persona a la cruz de Jesús. Pero tú y yo necesitamos primero entender al sustituto. Necesitamos comprender la cruz, necesitamos comprender el valor de la cruz. La religión nos pinta a un Cristo amargado, sufriente, dolido, crucificado, con una cara de tristeza enorme. Nosotros sabemos que eso no es así hoy. ¿Amén o no? Nosotros sabemos que Él está aquí ahora, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. El Señor Jesucristo está en esta sala, en medio de nosotros, no sufriente, no en una cruz, acá en medio nuestro, a nivel de nuestras convicciones, en nuestra creencia, en lo que yo estoy seguro que está sucediendo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, dile un aplauso a Jesús que está aquí ahora. Él merece toda nuestra adoración. Todo nuestro aplauso, todo nuestro aplauso, todo nuestro aplauso. Esto es para ti, Jesús, que estás aquí en esta sala. Y yo sé que tus ojos están mirando nuestro corazón ahora. Porque tú lo prometiste, Jesús. Porque tú nos dijiste. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaría ahí en medio de ellos. Necesariamente tenemos que entrar en esa dimensión del Espíritu. Necesariamente tú y yo no nos podemos quedar solos con lo que entendemos respecto de un Dios que es imposible comprender. Eterno, inmutable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Y lo describe Isaías. Insondable, inmutable, pero que está aquí con nosotros y es nosotros. Sin duda alguna, sin duda alguna, la trascendencia del sacrificio de Jesús como nuestro sustituto nos abrió una puerta sobrenaturalmente adimensional, que no tiene dimensiones. Para entrar a la presencia misma de Dios. Uf, fuerte. Sin duda alguna, la trascendencia del sacrificio de Jesús como nuestro sustituto nos abrió una puerta sobrenaturalmente adimensional para entrar a la presencia misma de Dios al darnos la posibilidad de vivir en comunión con su Espíritu Santo. Jesús nos enseñó y nos dijo, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Yo sé que esto, conversamos con Verónica y yo le dije el domingo pasado, dije mi amorcito, habrá sido muy básica la predica de hoy día. Y ella me corrigió, me dijo, no, no, fue básica, fue elemental. Mi querido Watson. Fue elemental, algo elemental, algo sustantivo, algo sobre lo cual construimos la piedra angular, la que desecharon los arquitectos, los sabios, los entendidos, los ricos de este mundo. Es la piedra sobre la cual nosotros construimos nuestra vida en una intimidad con Dios en Cristo. La revelación del sustituto no termina en la cruz. Por el contrario, comienza en la cruz. Porque a partir de ahí, nosotros comenzamos a tener una comunión íntima con Dios por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que es el mismísimo Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a completar la obra redentora del sustituto, algo que es elemental. Esa obra redentora consiste en revelarnos a Cristo, póngame atención, en mostrarnos a Cristo, revelarnos, sacar algo que está escondido a la luz, algo que nadie lo ve, que ahora lo verán todos. La tarea, la función, el encargo del Espíritu Santo era mostrarnos a Jesús. Yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Su tarea era mostrarnos a Cristo. Nuestra relación personal con el Espíritu Santo tiene que ser de verdad, íntima, profunda, sedienta, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe bramar nuestro corazón, por esa comunión con el Espíritu Santo. Mis queridos, muchas veces nosotros, por causa de nuestra estructura mental, tratamos de estetificar las cosas. Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu. Pero es Dios, Padre, Hijo y Espíritu la misma persona. Y la función, la tarea del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Y cuando nos muestra Cristo, nos muestra todo lo que no tenemos. Porque todo lo que Él tiene y yo no lo tengo, es una revelación de que tengo que hacer un cambio. Amén o no, amén. ¿Viene el juego de palabras? Me enrede. Mostrarnos a Cristo y mostrarnos lo que nos falta. El Espíritu Santo viene a completar la obra redentora del sustituto. Esta obra redentora consiste en revelarnos a Cristo, a mostrarnos a Jesús, no sólo como el Salvador, sino ahora como el Señor. No sólo como que nos salvó y nos da vida eterna, sino ahora como el Señor, el Kirios, el dueño, el amo, el que manda. Aló, aló, ahí arriba en la galería. Acá arriba hay más gente que en el estadio de ayer de El Salvador. Perdió el colo todo esto, 3-0. Ah, qué bien. Qué tontero. El diablo está metido ahí. Dijo, si le hago perder al colo, voy a desanimar al pastor Jairo. Vamos a salir campeón igual, ¿no? Ya. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, viene a trabajar dentro de nosotros. Porque ahora, escúcheme bien, somos templo del Espíritu Santo. Uh, no sé si usted me está entendiendo, pero lo que estoy diciendo es súper fuerte el tema. Viene a trabajar dentro de nosotros porque ahora somos templo de Él. Juan, el apóstol, escribe en su Evangelio, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y dice, palabra del Señor, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Y de esto seguramente vamos a compartir la próxima semana, pero de este texto es lo que quiero hoy día enseñar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Por lo que la gran pregunta para enseñar esta mañana es, ¿cómo podemos tener revelación del sustituto si no tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo comprender el valor, el costo de la inmolación de Jesús? ¿Cómo puedo yo ponerme en su lugar del dolor, del sacrificio, del separarse del Padre, del nacer en un vientre original, de tener la imposibilidad de ser un ser humano, limitado, física, emocionalmente, espiritualmente? Porque Él se sujetó al Padre. Esto es tema de otra prédica. Él se sujetó, por eso Él dijo, no sé, el día y la hora, solamente el Padre la sabe, porque Él tenía instrucciones claras de no mencionar cosas que no tenía que decir. Pero esa es otra historia. El Espíritu Santo, dice Él, me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. ¿Cómo podremos tener revelación del sustituto si no tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo? Necesariamente debo comprender la significancia universal de Jesús como nuestro sustituto, pero eso se logra solo en una relación personal e íntima con el Espíritu Santo. No es de otra manera. Debo comprender que esa revelación del sustituto viene inspirada por la intervención misma del Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan trascendente y relevante una relación de intimidad con el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. ¿Por qué es tan insustituible e inalienable algo que no se puede separar? ¿Por qué es tan insustituible e inalienable una relación de intimidad con el Espíritu Santo? Porque solo así, solo así y solo así, Él nos va a mostrar a Cristo. Y cuando Él nos muestra a Jesús, mostrará todas aquellas cosas que yo debo cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo nos puede revelar al sustituto. ¿Cómo puedo tener una revelación del sustituto? Solo con una profunda y genuina relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo lograr, escúchame bien, transferir al sustituto mis debilidades, mis adicciones, mis angustias, mis depresiones, mi desesperanza, mi tristeza? En otras palabras, ¿cómo puedo lograr poner mi mano en la cabeza del sustituto? Solo con una relación profunda y genuina con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo comprender estas palabras? Escúchame bien. Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Yo les voy a preguntar algo a ustedes, y contéstele en voz baja, pero al Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos luchando con situaciones de angustia, de depresión, de temor, de inseguridad, con situaciones de desgano, de incredulidad, de relaciones quebradas al interior del matrimonio o en la relación dentro de la familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos una lucha que estamos enfrentando? Yo estoy seguro que todos levantaríamos nuestra mano, porque todos estamos, muchos, o no todos, pero la mayoría quizás, está en esa lucha, en esa pugna, en esa pelea, en esa batalla de su vida. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos el texto de Jesús, entonces, que Él nos dice, aparentemente con tanta ligereza, vengan a mí y todos ustedes que están cansados y agobiados? Y alguien me puede preguntar, Pastor, ¿y cómo puedo yo descansar de mi agobio? Pastor, dime, por favor, ¿cómo puedo yo tomar las palabras de Jesús y hacerlas propias? Pastor, dime, ¿cómo puedo descansar de este quebranto? ¿Cómo puedo descansar de esta angustia? Pastor, dime, ¿cómo puedo ser sanado de este quebranto emocional? Dímelo, Pastor, dímelo, por favor, porque Jesús dice que si yo voy a Él, entonces, si yo estoy cansado y agobiado, Él me dará descanso. Querido, algo tan básico, tan elemental, tan simple, yo te pregunto, dime, por favor, ¿cómo resuelves tu problema? ¿Cómo resuelves tu problema, tu inseguridad? ¿Cómo resuelves tu frustración? ¿Cómo resuelves tus gigantes? ¿Cómo los confrontas? Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. ¿Cómo logro hacer descanso? Solo con una relación personal e íntima con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús, a tomar de Jesús, a mostrarnos a nosotros y a darnos aquello que tú y yo necesitamos saber para enfrentar este texto. ¿Usted hoy día se va a ir a su casa a almorzar? Seguramente un rico asado, un choripán con esa nocaniza brown, una humada, con pebre arriba, una mostacita rica arriba, la mayonesa. Es por eso, pues, mi amor, porque están ayunando, pues, mi amor. El Señor es bueno, ¿verdad? Cierra tus ojos un segundito. Señor, tú estás acá y conoces nuestro dolor, nuestro quebranto. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Inunda nuestro ser con tu Espíritu Santo. Y sácanos de nuestra agonía, sácanos de nuestro dolor, sácanos de nuestra confusión, sácanos de aquello que nos está quitando y robando el gozo de vivir. Tú estás aquí ahora, nos dejaste el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero si no me fuere, no le puedo dejar el Consolador. El Espíritu es de verdad, que lo guiará toda la verdad. Él les enseñará todas las cosas. Espíritu Santo, toma nuestras cargas. Espíritu Santo, sácanos esta mañana. Espíritu Santo, empodéranos esta mañana. Espíritu Santo, inunda nuestro ser esta mañana. Espíritu Santo, muéstranos a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tres tareas del Espíritu Santo y vamos casi terminando. Primero, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Él me glorificará. Glorificar, alabar, ensalzar, exaltar, enaltecer, encumbrar, honrar, loar, aplaudir, celebrar. ¿Aló? Como el corito del danzando. Pero él dice, una parte dice danzando, dice. Danzando en cada temporada. ¿Saben quién provoca eso? El Espíritu Santo. El que nos hizo cantar a todos, no sé, bailar así, eran como medias cumbres. Ese es el Espíritu Santo, chico. Él me glorificará. Él me glorificará. Alabar, glorificar, alabar, ensalzar, exaltar, enaltecer, encumbrar, honrar, loar, aplaudir. El Espíritu Santo no busca ser el protagonista de la historia, sino valorar y reconocer a Cristo como el Salvador. Glorificar a Cristo es mostrar el corazón de Jesús y su amor por nosotros. En esto no hay competencias. Glorificar a Cristo es entregar a Jesús toda la honra debida a su nombre. Glorificar a Cristo es transferir a Él todo el reconocimiento a su sacrificio expiatorio. Glorificar a Cristo es celebrar su nombre y centrar en Él todo el mérito de su entrega incondicional. Glorificar a Cristo es ver y reconocer que en Él está la esencia de un amor compasivo y de una infinita misericordia y de perdón. Glorificar a Cristo es poner a Jesús en el lugar más alto de toda autoridad. Glorificar a Cristo es aplaudir con todo el corazón por el cumplimiento del encargo asignado a nosotros. Lo sobrenatural de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo es que no es una relación de competencias, privilegios o liderazgo, sino que la esencia de la relación está en la capacidad divina de reconocerse mutuamente, entregarse mutuamente por nosotros y revelarse mutuamente a nosotros. Él viene a exaltar a Cristo cuando cantamos, cuando adoramos. Es la acción del Espíritu Santo que honra a Jesús, que exalta su nombre, que lo reconoce, que lo glorifica, que lo exalta, que lo aplaude, que lo baila. Amén. Segundo, el Espíritu Santo toma de Cristo porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío significa les contará de mí, les hablará de mí. El Espíritu Santo no hace nada adicional a lo que Cristo hizo. Para el Espíritu Santo abrazar a Cristo es su mayor anhelo. Para el Espíritu Santo su lugar más seguro es mostrando a Jesús. Para el Espíritu Santo tomar de Cristo es traernos la garantía de que la promesa se va a cumplir. Amén o no amén. Para el Espíritu Santo ir a buscar en Cristo la respuesta a todas las preguntas del ser humano es lo más honroso que le puede suceder. Es otra mirada. Otra versión dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Porque tomará de lo mío, denota acción de mostrar, revelar, materializar, constituir, construir, traer a Cristo a la mente. Tomar de Cristo es mostrar su vida integral, sus actitudes, sus palabras, sus prioridades, sus enseñanzas, sus milagros, sus ejemplos, sus parábolas, sus principios de vida, sus valores éticos y morales y sobre todo mostrar al Padre. Queridos, no es fácil tratar de explicar esto. Solo le puedo decir que mientras tú y yo nos pongamos como un propósito serio y firme de pedirle al Espíritu Santo que venga cada mañana a tu mañana con ese buenos días Espíritu Santo o con ese buen bienvenido Espíritu Santo. Si tú y yo se proponen el corazón cada mañana, cada mañana, cada día, en cada momento decirle Espíritu Santo ven, lléname contigo, cada vez más que hagamos eso, cada vez más de Cristo tendremos, cada vez más de Jesús tendremos, cada vez más del carácter de Cristo tendremos, cada vez más de lo que Cristo espera que hagamos, haremos, cada vez más de lo que el Señor anhela vernos haciendo, eso haremos. Cuando tú y yo se disponga objetivamente, de manera seria y concreta, pedirle al Espíritu Santo ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser entero, Espíritu Santo ayúdame en esta situación, Espíritu Santo ayúdame en esto o otro, cuando usted y yo aprendamos a hacerlo como un estilo de vida, yo te puedo asegurar para la gloria de Dios que tendremos mucho más de Cristo y mucho menos de nosotros, mucho más del carácter de Jesús y mucho menos de nuestro carácter. Y ahí hay muchos de nosotros que podemos decir yo lo quiero. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ese es el camino, elemental, como dijo mi querida Watson. Tercero, el Espíritu Santo revelará a Cristo en nosotros y se los dará a conocer a ustedes. Pónganme atención. Una cosa es mostrar algo y otra cosa es dar a conocer. Yo puedo mostrarles a ustedes un juguete y otra cosa es explicarles cómo funciona el juguete, cómo es el juguete, para qué es el juguete. Una cosa es mostrarnos a Jesús y otra cosa es darnos a conocer a Jesús. Pónganme atención, queridos. Porque muchos de nosotros tenemos una visión, una mirada de Jesús. Tenemos una mirada emocional de Cristo. Muchos de nosotros lo vemos como alguien respetuoso, como alguien que hay que cuidar, como una relación que hay que mantener. Pero el Espíritu Santo viene darnos a conocer a Cristo. ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué cambios quiere ver dentro de nosotros? Amén. Una cosa es mostrarte un objeto y otra cosa es decirte para qué sirve. Una cosa es mostrar para aprender y otra es dar a conocer para formar. ¿Está escuchando? Una cosa es mostrar para aprender algo y otra es dar a conocer para formar algo. Pablo decía así, literalmente, hasta que Cristo sea forjado en ustedes. Sufriré dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea forjado. ¿Usted sabe lo que es forjar? Cuando los herreros hacen herraduras, ellos forjan herraduras, las golpean, las calientan, al calor, no sé, al fuego, le dan forma para darle un uso. Cristo tiene que ser forjado dentro de nosotros. Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros. ¿Amen o no amen? Y la única manera de hacerlo es dejando que el Espíritu Santo nos gobierne cada día. Cristo formado en nosotros es un anhelo de todos los creyentes. Para ello no necesitamos de una revelación profética, sobrenatural y extravagante. No necesitamos una manifestación angelical ni escuchar coros angelicales que impiden nuestras emociones. Tampoco necesitamos un movimiento especial en la vida. Solo necesitamos darle al Espíritu Santo el derecho de entrar y quedarse en nuestro corazón. Eso es suficiente. Decirle, ven Espíritu Santo, luego Cristo formado será dentro de nosotros de manera imperceptible, profundo y transformador. ¿Aló? ¿Están escuchando todo? ¿Ciro está escuchando, verdad? Amén. Tremendo, Ciro. Rey de Persia, pero ¿te dejó algo de herencia el Rey de Persia? Nada. Pero el Señor sí, amén o no, amén. Amén. La única manera de llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo, nuestro sustituto, es dejarnos guiar y gobernar por el Espíritu Santo. Invitar al Espíritu Santo cada mañana a nuestras vidas. Es pedir más de Cristo, más de su carácter, más de su corazón, más de su amor compasivo, más de su temperamento, más de sus milagros, más de su valentía y más de su resolución. Queridos, quiero terminar con esto. Nadie pone un paño viejo, un paño nuevo en un remiendo viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque cuando el odre ya está viejo, ya se expandió todo lo que tenía que expandirse por causa de la fermentación natural del vino que fue depositado dentro de él. Así que si tú tomas un vino nuevo y lo echas en un odre viejo, el vino nuevo va a comenzar a fermentar, pero como el odre ya está totalmente expandido, el cuero de cabra ya se expandió lo que más pudo, la fermentación provocará tal presión interior que terminará rompiendo el odre. Y se va a romper el odre y se va a romper el vino. Por eso es que el vino nuevo en odres nuevos se tiene que echar. Y este vino nuevo del Espíritu Santo tiene que echarse sobre cada uno de nosotros, pero nosotros dispuestos a hacer un odre nuevo en las manos del Maestro. Amén. Porque solamente el vino nuevo se echa en odres nuevos, no en odres viejos. Hace años atrás mi esposa y yo fuimos a una predicación de un pastor que se llama Claudio Freison. ¿Lo ubican ustedes, no? Claudio Freison. Él fue compañero mío en la básica. No, no, no. Pero él decía lo siguiente, póngame atención, me llamó la atención. Hay una dimensión de Dios que no conocemos. Y dice, avivamiento es cuando lo sobrenatural de Dios se enciende. Escuchen lo que él decía. Existe una diferencia entre casa y hogar. Casa es el inmueble y el hogar tiene que ver con lo que se vive o con lo que viven dentro de la casa. El amor, el respeto, el reconocimiento. Escuchen esto. Lo que se vive dentro del hogar es más importante que la casa. Yo puedo tener un palacio, ¿no es cierto?, y tener las mil y un batallas dentro de la casa. O puedo tener una casa muy modesta, muy humilde y tener una relación familiar espectacular. Existe una diferencia entre casa y hogar. Casa es el inmueble y el hogar tiene que ver con lo que se vive dentro de la casa. Lo que se vive dentro del hogar es más importante que la casa. La casa puede estar en cualquier lugar. Puede ser pobre, rica, grande, chica. Pero lo importante es el hogar. Jesús está en la búsqueda de ese hogar en nuestro corazón con su Espíritu Santo. ¿Amén o no? Yo quiero ser hogar, no quiero ser una casa, quiero ser un hogar para el Espíritu Santo. Un lugar donde Él pueda habitar. Esta casa está en búsqueda de ser, esta casa, esta, esta casa, está en búsqueda de ser un hogar para el Espíritu Santo. Para eso necesitamos disponernos. La atmósfera que existe en la iglesia es más importante, pues es el ambiente apropiado para recibir su presencia. Esto es clave para que el Espíritu Santo pueda llegar y quedarse en una casa. El ambiente que hay dentro de ella. Así que diga conmigo, yo quiero ser un siervo que ande jadeante, sediento por las corrientes de las aguas. Quiero ser así para buscar a Dios con todo mi corazón. Para buscar en el Espíritu Santo la fuerza, el amor, la compasión, la bondad de Jesús. Pueden soñar los músicos si quieren. Queridos. Yo vengo de una formación cristiana, no voy a citar el nombre de la... Vengo de una organización cristiana donde el Espíritu Santo se veía como una amenaza. Por años mi hermano y yo estuvimos en esa comunidad cristiana. No es la comunidad cristiana, sino que es una comunidad cristiana allá. No es la comunidad cristiana ahí del Pastor Miguel. Pero en esa comunidad cristiana, nosotros con mi hermano, yo lo recuerdo bien. Los himnos los cantábamos con todo el corazón. Oh, qué manera de cantar himnos. Pero con todo el corazón. O sea, era... No sé, ya no me acuerdo con los títulos, pero... Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí. Y yo cantaba ahí. Y quizás mi hermano y yo éramos los únicos que levantábamos las manos y llorábamos. Y yo lloraba. Y yo me acuerdo que yo lloraba. Desde que me casé con mi esposa ya no lloré nunca más porque ella me da todo lo que quiero. Pero yo levantaba mi hermano y lloraba y decía, amén. Y de repente decía, aleluya. Y me disciplinaron. Me disciplinaron. Porque esos eran brotes pentecostales del Espíritu Santo. Eran lindos hermanos. Lindas familias. Era una linda casa. Y no estoy haciendo una crítica de ellas. Estoy contando mi experiencia. Pero cuando comenzamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo. A mi hermano terminaron echándolo de ahí. Él les va a contar la historia algún día. Pero, ¿sabes? Nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces hacemos exactamente lo mismo. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne. No dejamos que el Espíritu Santo, que somos el templo que lo habita, haga los cambios que tiene que hacer. No dejamos que nos muestre a Jesús. Y si nos muestra algo malo de nosotros, nos enojamos. Y si alguien usa al Espíritu Santo con otra persona, nos enojamos con esa persona. Mi esposa la amo con todo mi corazón. Y es una mujer, no sé, no decir nada más, tranquila. Que ama al Espíritu Santo. Y yo tengo al Espíritu Santo en carne y hueso con ella. Porque cuando hago algo que no le parece, inmediatamente me lo dice. Con amor sí, ¿sabes? Con amor sí, ¿sabes? Pero no es chiste. Ellas son mucho más sensibles al Espíritu Santo que nosotros los varones. Es verdad. Pero necesitamos hacer cambios. Debemos buscar al Espíritu Santo porque Él nos va a mostrar a Jesús. No es que Él es más importante que Jesús, Él nos va a mostrar a Jesús. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie. Y vamos a cantar una canción que yo le pedí al caldito. Que muchos de ustedes la conocen. Pero póngame atención. Es una canción que si nace de tu corazón, no como respuesta a estos jóvenes que adoran, entonces va a provocar cambio en tu vida. Amén o no, amén. ¿Están escuchando por ahí atrás? Amén. Así que vamos a orar. Señor, damos. Y te pedimos. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Ven sobre los niños que están entrando. Ven, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido. Eres bienvenido conscientemente. Sabemos que estás en nosotros y con nosotros. Pero queremos decirte, ven, ven y gobierna nuestra vida. Gobierna nuestra vida. Enséñanos a Jesús. Muéstranos al Padre. Enséñanos a Cristo. Enséñanos el carácter de Jesús para tener su carácter. Enséñanos los ojos de Jesús para tener sus ojos. Enséñanos los oídos de Jesús para escuchar como Jesús escuchaba. Espíritu Santo, ven. Ven sobre todo lo que estamos en esta sala. Queremos invitarte. Ven a tu casa, ven a tu casa, ven a tu casa. A esta casa para que el hogar que somos nosotros comience a ver un mover tuyo tan grande y tan poderoso como nunca antes en nuestra vida lo hemos visto. Señor, anhelamos más de ti, más de ti, más de ti cada día. No nos quedamos con lo que hemos visto y oído. Señor, no nos quedamos con lo que hemos contemplado. Señor, nos queremos quedar con la obra de tu Espíritu Santo aquí, ahora, en medio nuestro, en este tiempo. Así que te rogamos Señor que vengas, que vengas a habitar, ven a habitar Señor.